Soy un artista plástico, soy ceramista, hago arte desde muy temprana edad y me formé en Holanda estudiando en la Academia Ritzfeld en la parte de cerámica. Entonces yo a mi profesora que era mi mentora le dije bueno mira yo quiero aprender a hacer hornos y le dije mira contactame con Blau que es este hombre que hace estos hornos que es muy famoso en Holanda y ella me dijo mira no tipo no te va a dar pelota porque está ocupado su nombre de negocios y yo dije bueno dale aunque sea conseguimos una entrevista con él. Entonces fui y justo necesitaba gente para trabajar y me probó y quedé. Todos los años íbamos a una fábrica que se llama Macum. Macum data del 1527 es la fábrica de cerámica más vieja de Holanda. Todos los años como es muy famosa íbamos a visitar a Macum y miramos la fábrica nos explicaban una visita muy linda. Bueno yo pasé de ir a visitar todos los años a Macum a trabajar todos los meses en Macum con este hombre porque es su mayor cliente. Yo soy de acá criado acá en Lanús y tengo mi taller. No es un taller de cerámica. Si es un taller de cerámica pero no parece. Lo que pasa es que como yo tengo esta base más industrial mi taller parece un taller industrial. Y a mí me encanta que tenga ese valor industrial. Porque también tiene una parte que es una herrería. Yo también hago esculturas en metal. Trabajo el acero, el acero inoxidable. Y la cerámica de por sí, si vos querés hacer diferentes cosas, tenés que saber de metal. Porque tenés que hacer máquinas que te van a permitir hacer las cosas en cerámica que son de metal. Tengo un trabajo mucho con lo que yo llamo la personalidad de los materiales. Es como que les adoso un poco de alma que no sé si tienen o no, pero para mí sí. Ahí les pongo la parte científica de lado y les pongo la parte artística. Para mí todos los materiales tienen como un alma. También volver y ver el museo en Macum como está ahora es también un orgullo para la ciudad. Está muy bueno. La última jurisdicción que trajeron ahora está excelente, en un nivel muy alto. Bueno, me comentaste que ahora está entre las 15 posiciones para ver en la Argentina. Es algo muy importante y está acá. Yo como artista que crecí acá desde chico y de volver de Holanda, tener eso es hasta tu lujo te digo. Porque estoy a 15 cuadras de mi talla y tengo un museo. Y expones. Y expongo encima, en mi barrio. Está buenísimo. Porque el primer poema lo escribí a los siete. Pero como no podía escribir rápido, le pedí a mi mamá que lo escribiera. Nunca me moví de acá, de esta casa. Me llegan las cartas con mi nombre nada más. Las perseguían. Las mujeres que querían ser escultoras, en la época de Miguel Ángel, las quemaban vivas. El escultor puede modelar, puede tallar, puede hacer, puede hasta crear el elemento. Porque a veces se mezclan los materiales, que no existen esa mezcla, pero uno saca en medio como si fuera un alquimista. Yo la quiero mucho al monumento que está en el Rincón de los Poetas, en Palermo. Y como si casi me empujaran a hacer esa obra, ¿no? Y estuvo el hijo de Alfonsina en la inauguración en Palermo. Y él me dio un abrazo muy grande. Cuando descubrimos la obra, dice, ¿dónde está la escultora? ¿Dónde está? Y me abrazó y me besó. Le dice, ha hecho mi madre. Alejandro Stony vino y me abrazó. En el momento tengo 65 obras públicas. Alfonsina casualmente decía, el mundo de siete pozos. El mundo de siete pozos. Un mundo, dos ojos, dos orificios nasales, la boca y la soledad. Cuando uno termina una obra, es una satisfacción inmensa interior, porque está concreto lo que estaba dentro de esto. El arte como esencia mía. Pero Dios, la patria y mi hogar son los que tienen mucha vigencia en mí. ¿Cuál es la historia de Juana Loca? Juana Loca porque me parecía que yo había leído el nombre de Río Grande cuando terminé el colegio secundario. Me fui a vivir al sur, a Río Grande. Me cayó un libro en mi mano que hablaba de Juana Loca, de la historia de Juana Loca, que se había vuelto loca por amor. Y me pareció que un grupo de chicos que tenía que tener un nombre de mujer. Y era como una madre protectora. Porque en su momento lo dije. Dije que era la primera banda sónica del país. Porque nos interesaba más el ruido que los acordes. O el ruido que producía un acorde al hacerse. O el efecto que producía un acorde. O el sonido que se le podía sacar a los distintos instrumentos no convencionales. Y a todo eso le llamamos sónico. Fue apasionante porque yo escuchaba acá justo en la luz. Vi un recital de Soda Esteli de Virus en la casona. Que queda acá o quedado acá a otros metros. Vi un show de cuando estaba en cuarto año. Vi un show de Soda Esteli de Virus juntos en la casona. Y después, cuando estábamos grabando Electronauta. Que Gustavo nos invitara a abrir los shows de Luna Park. Fue muy emocionante para nosotros. Teníamos una sala de ensayo en los Tormelos. Sí. Y acá ensayamos también para el disco Vida en Modelo. Que después terminamos grabando en Los Ángeles. Donde tocó Vicky Preston. Que Vicky Preston había tocado en el disco Let it be de los Beatles. Se ensayó Vida en Modelo. Se ensayó acá en Tormelos en la luz. Y se ensayó Belleza también acá en Tormelos en la luz. Los Atendidos de Latina Paceca сами. Los bandas por la derecha. Los bandas por la izquierda. Los bandas por la izquierda. Los bandas por la derecha. Puedes tocar de primera o dos. Está bien. Fralco manejalo que es la defensa. Está bien. Con cabeza lejos. Muchas veces me preguntan a la gente cómo llegué a la niña. Y en realidad en el barrio tenemos un equipo de fútbol maravilloso con chicos del barrio donde fueron los primeros que me hicieron sentir que yo podía jugar fútbol. Porque en realidad los primeros que están a sentir son los chicos del barrio. Y después de tantas frustraciones, por suerte llegó la alegría, esa soñada. Volver a estar en primera división, ser capitán de ese equipo, ver la cancha llena como nunca había visto en mi vida. A veces sueño todavía con esas cosas. Después, por suerte, en el 76, ahí sí, ahí llegó un poco la gloria. Me llevaban en andas y justo cuando me bajan, que me iban a sacar la ropa, había un chico que no sabía quién era, que me quería sacar los botines. Yo le decía, los botines no. Se me acerca así despacito y me dice, ¿vos sos lódico? Sí, le digo. Yo te robé algo, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo me robaste algo? Me dijo, sí, yo te robé algo hace unos años. Y le dije, ¿qué me robaste? Lobotines de la cancha de San Norex. Y él también estaba medio emocionado y me dijo, llévatelo. Y yo lo miré y le dije, no, mira, creo que tiene que estar acá esto. Porque un tiempo que los cuidó tantos años, eso tiene que estar ahí. Aparte que un tipo se preocupa en guardar algo tuyo más de 20 años. Lo que más cuidó, lo que más cuidó fue lo que tiene poder.